¿Qué pasó? ¿Quién se fue? No, no, lo que yo llevo es el momento de la mesa, Barbarita, es el momento de presentar a Alicia Rábago que está con nosotros para platicar de cómo la regamos los papás de verdad a veces porque dejamos que los hijos nos brinquen encima y que ya cuando están en la cabeza de nosotros ya no sabemos cómo volverlos a poner en su lugar, a que entiendan lo que es la autoridad y a saber que los papás mandamos. ¿Qué es lo que hacemos mal nosotros como padres? Que esto le sucede a nuestros hijos, es el tema de esta mañana, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, muchas veces, ahora sí que sin querer queriendo, cometemos algunos pequeños errores. Les quisiera leer la frase... Pequeños, grandes errores. Pequeños que se pueden volver grandes errores. Siempre se puede modificar. Les leo la frase que siempre inicio y termino. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Esta frase es de Jackson Brown. Muy bonita. De eso se trata, ¿no? Yo sé que vivimos en un momento en donde tenemos como mucha presión de la sociedad, de otros padres, de nosotros mismos. Decimos, lo estaré haciendo bien, me estoy equivocando, le doy permiso, no le doy permiso, estoy anticuado, entiendo las generaciones actuales. O sea, son muchas preguntas las que te vienen a la cabeza. Lo que pasa es que muchas de esas preguntas, cuando las llevas a la práctica, es cuando cometes errores sin darte cuenta, incluso por aprendizajes que tú tuviste de niño. El primero que quisiera mencionar es gritar y perder el control. Eso lo hacemos muy seguido las mamás y es nuestra peor arma. No nos lleva a ningún lado. Es que te voy a decir una cosa, gritar es agresión. Para mí es agresión. Es violencia. Es mucha agresión. Y se cierran los oídos en ese momento. Y sobre todo si es tu cotidiano, ¿no? Si tu manera de educar siempre es así, ya estás como en pausa, como que ya ni te escuchan los hijos. El grito es un arma, no es una herramienta. No, exacto. Podría ser así. Porque, ¿qué pasa? Tú le estás diciendo a tu hijo, ya perdí todo el control, ya no sé qué decirte, y entonces tengo que subir la voz, porque así creo que me vas a escuchar. Pero, ¿por qué? Pero estás hablando de un general. Ahora sí que te parece que todas las mamás, todos los papás lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos, no sabemos qué contestar. O creen que eso es forma de mostrar autoridad equivocamente. También, también. O sea, ¿por qué? Porque así también lo aprendiste. Yo subo la voz y entonces te digo, yo hablo más fuerte que tú y yo mando. Pero hay muchos niños que al gritar, yo siempre comparo esto, porque muchas mamás dicen, oye, es que yo me la paso peleando con él toda la tarde. Llega su papá, así tranquilo, le dice, vete a bañar. Y es un angelito. Y corre a bañar. Y yo se lo pedí 15 veces. Es el ejemplo que te digo. A la mañana, para ir al colegio, ¿no existe una mamá en este planeta, o no? Señora, no me voy a dejar. A ver, dígamelo. Que no haya dicho, después, levántense, levántense. Mis amores, se están bien. Se levanté como una. Se levanté como una. Y le dice, ¡ah, levántese! O sea, creo que no existe una. Pero ¿sabes qué pasa? Que los niños sí saben, ahorita va a volver a decir, levántense. Hasta que me griten. Claro, ya cuando la oiga yo muy enojada, pues me levanto. O sea, ellos ya lo saben. O sea, ¿lo dijo? ¿Que falta al colegio? No es que falte al colegio. Acércate, quítale la sábanese, levántate. Pero hasta le he puesto sirenas, has echado agua. No sabes todo lo que he hecho. No, bueno, es que tú también ya eres muy cómica. Entonces ya eres con gritos de una vez. Entonces dicen, mi mamá me lo va a resolver, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo entre los chihuahuas, que son muy ladradores. Y, por ejemplo, yo tenía un chihuahua y un labrador. Y el labrador solo ladraba cuando algo pasaba. Mi chihuahua ladra por todo. Y con un ladrido nada más, ¿no? Entonces, cuando mi labrador ladraba, yo les decía, algo quiere. Chéquenlo, ¿qué pasa? En cambio, la chihuahua ladraba todo el tiempo. Ya no le haces caso. Ya nadie le hacía caso. Esto es lo que a veces nos pasa. Ladramos tanto que ya los niños dicen, ahorita vuelve a pedirlo y lo voy a hacer. Ese es el primer punto como perdemos autoridad. Otro punto es que mandamos mensajes equivocados. O sea, fíjate bien, metemos a nuestros hijos a colegios con sistemas educativos que se vuelvan curiosos, investigadores, líderes, cuestionadores, ¿no? Pero llegan contigo y te cuestionan y dices, ¿qué te pasa, niño? ¿Por qué preguntas tanto? Ay, estos chamacos traen... ¿Por qué preguntas eso? Exacto. Entonces dices, pues, ¿cómo? Qué contradicción. Sí, es un mensaje equivocado y eso confunde a los niños. Y luego, cuando tienes al adolescente, pues, ya lo tienes bastante preparado. Y ya no sabes cómo hablar de sexo, ya no sabes cómo hablar de drogas. O sea, fíjate que es un tema eso justamente de que te confronten en buena onda, porque yo sí le enseñé eso a mis hijos y luego vas al colegio y una miss lo regaña, entonces, pregunta por qué me pasó. Mamá me regañó y yo no estaba haciendo nada. Y yo le cuestioné y me mandaron a mí, oye, porque lo que pasa es que tu hijo hizo esto y fue de, pero si no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿por qué no te puede confrontar? Creo que es una cosa en general del adulto, fíjate. Sí. Claro, porque soy el adulto y te callas. Exacto. Y no hacen las escuelas también. Nadie contesta de nada y nadie tiene derecho a decir nada. O no puedes decirle al maestro que se equivocó, pero es una cuestión de ir haciendo conciencia de, este es otro punto, es un poquito más alejado. No reconocemos nuestros errores como adultos. Y esto es importantísimo para ganar respeto. Si tú tienes un niño desde chiquito y te equivocaste, regañaste a un muero y ayer el otro, te acercas y le dices, discúlpame, me pasó por no preguntar, no lo vuelvo a hacer. Básicamente es un tema de sistema y de educación. O sea, regresamos siempre, todo viene desde el origen, desde cómo nos educaron a nuestros padres y cómo nos educan a nosotros. Y sabes que aceptar los errores hace que tus hijos también suelten esta válvula escape de ser siempre perfectos. Claro. Porque mis papás son perfectos, yo no me puedo equivocar. Cuando le dices que tú te equivocas, no, se suelta la válvula y le dicen, yo también me puedo equivocar. Y dice, mira, mi papá pidió disculpas y ni se vio menos, al contrario, te engrandece. Claro. Eso es importantísimo. Acuérdense que la autoridad se gana no a base de gritos, se gana a base de ejemplo, de congruencia. Oye, ¿quién te enseña a ser padres? Está bien cambiado. Ajá, también eso. No se culpen, es parte de eso. O sea, tú vas a actuar como a ti te educaron, pero van cambiando las generaciones, van cambiando todo. Y en la medida en que tú aprendas a observarte, vas a descubrir cosas que a lo mejor a ti te pasaron, no te gustaron, y lo que va a cambiar es la forma en cómo hacerlo. Yo lo que digo es que hay cosas que deben permanecer, pero lo que debe evolucionar es la forma de cómo llegar a ello. Oye, ¿cómo educas a un niño, por ejemplo? Yo en mi forma de ser, cuando me peleo con mi novia o cuando tengo algún problema, no me gusta gritar, porque un grito para mí me prende. Entonces, yo hablo y te puedo decir... Y no de la forma padre. No, no, no. Yo te puedo decir, sabes que ya no quiero estar contigo, y te lo digo así, en vez de decirlo con gritos. ¿Cómo como padres podemos llegar a educar a nuestros hijos así? Haz cuenta, no vas a ir a la fiesta porque no se puede. Poniendo objetivos claros. No esperes... ¿Cumpliéndolos? Poniéndolos y cumpliéndolos. Porque te voy a decir qué pasa. Nosotros como padres generalmente esperamos a que se presente el problema. Entonces, cuando se presentó el problema, pues sacas de balance o gritas o no eres claro. No, no. Van a empezar las fiestas en casa porque tienes niños de esa edad. De una vez, oigan, van a empezar las fiestas en casa. Aquí les voy a decir algo. Las fiestas se regresan a tal hora. Si ustedes no cumplen con esto, la consecuencia es esta. Sin discutir. No, no pasa nada. Pero hay personalidades también porque a lo mejor tú como papá tienes esta postura. Pero tu hijo a lo mejor tiene una personalidad muy distinta a la tuya y a él sí le gusta confrontar. A él sí le gusta levantar la voz un poco. Y ahí es donde tienes que aprender a mediar. Claro. Porque no se acostumbra únicamente a tu estilo. ahí estás, tú estás observando a tu hijo y dices, a él le gusta confrontar. Entonces, a ver, esto es básico. Se vale y es muy válido y es más, yo digo que necesario. Que te sientes con tu hijo y te diga, ¿y por qué vamos a regresar a esta hora si todos mis amigos regresan a tal hora? Claro. Oye, pues porque esta regla en esta casa a mí no me parece que un niño de tal hora debe de estar, de tal edad debe de estar fuera de su casa a tal hora. Oye, pero papá, mira, estas son las reglas de esta casa. El que tú platiques con tu adolescente no quiere decir que él va a ganar. Pero se puede, se puede platicar. Fíjate que mi mejor amigo yo me acuerdo en la secundaria era muy consentido y la mamá era la que gritaba y todo y el papá y un día escuché cómo lo regañaba y le dije, oye, qué rico te regañan tu papá. O sea, es de que no se puede ir, no hay dinero y se quedan acá. Y se salió del cuarto así. A veces cuando ese regaño te pega más duro que los gritos que te pegaron durante todo el día. Bueno, lo que dijiste es básico, perdón, nada más, es un tema de diálogo porque cuando a un adolescente te le impones más coraje te da y más vas a pelear pero como tú dijiste hay formas de hacer todo. Claro, te sientas y escuchas, por eso siempre que hablamos de temas de adolescentes les digo, no se enganchen, no es personal, ellos se están buscando, se están rompiendo. No ponemos adolescentes los papás. Pero sí tiene que ser el chamaco, como dice Mau, te sale uno altanero, te sale uno... pero hay que enseñarle cómo. Con el carácter de su esposa, del amor o de alguien... Otro punto que hace que rompamos o que debilitemos nuestra autoridad es que somos incoherentes. O sea, nosotros les pedimos a ellos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Esto, por ejemplo, pasa con muchos de los adolescentes. Tú llegas y les quieres preguntar, oye, ¿qué hiciste? Cuéntame de tus amigos y quieres información porque además quieres y preguntas. así, pero tú tampoco les comentas nada a ellos. No compartes nada de su vida. Hay que aprender a compartir y ellos van abriéndose poco a poco porque dicen, mira, me platica, le platica. Empiezas todo en una comida. Y yo sé que te gusta cerrar con la frase con la que inicias. ¿Por qué no la lees? Miren, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. ¡Vale! Bárbara, me quería hacer una pregunta para la casa fuera del aire. Yo te saco la consulta de Bárbara Montesma. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.